Feliciano González Valenzuela, padre de Heidi Melanie González, nos cuenta más a fondo su historia y nos platica que actualmente su hija se encuentra hospitalizada en rehabilitación, por lo cual pide apoyo a la ciudadanía sanmiguelense, debido a que es muy difícil para ellos solventar los gastos del hospital. Pues la verdad, pues sí, necesitaría el apoyo de todos los televidentes, que necesitamos apoyo, la verdad es un peso, dos pesos, lo que sea su voluntad, pues la verdad es una ayuda para uno, que la verdad pues sí está crítico esto, y pues le daría muchas gracias a todos y si se pudiera echarnos la mano en cualquier, sí, pues en lo que sea, es muy bueno. Su padre nos cuenta cómo se encuentra su hija en estos momentos. Pues ella está estable, ella está bien, pues la verdad sí está echándole muchas ganas para salir adelante, ella quiere salir adelante, y está muy bien, ella va este, pues ahorita este, tiene, está estable, ella ahorita ayer la operaron de una de la, tenía la, la, el ventilador, entonces le hicieron una operación para cambiarle la, el tubo a la garganta, para que vaya a lo mejor poder este, a lo mejor ir recuperándose mejor, pero esperemos que así sea, que se vaya recuperando. Ella está aquí desde el 9, ella este, la ingresamos el, un, el lunes en la mañana, que pues la verdad este, no, no, no sabíamos, no sabíamos que era lo que tenía, y entonces lo que pasó que en la madrugada salimos, salimos a Querétaro, y pues no, bueno, no, ya no se, no se hizo nada. Regresamos, ya venía muy mal, la regresamos y pues aquí, pues aquí fue la única opción, o sea, estaba muy, muy delicada, tenía mucho vómito, este, pues no podía respirar, no, o sea, que venía muy mal, y esta fue la opción de, pues, de, sí, de traerla aquí, y entonces aquí fue donde le hicieron unas resonancias, la mandaron a hacer, unas resonancias, y pues desgraciadamente, pues nos dijeron que tenía un tumor. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Guillermo Hernández.